hola hola cómo están yo estoy muy contento porque vamos a hacer una receta con solamente tres ingredientes y es una receta que quiero que va a quedar muy buena mira tengo acá en mi bowl nutella este pasta de avellanas con chocolate lo tenemos acá también y lo único que nos queda hacer es pesar la harina que en este caso para estas galletitas que vamos a hacer estas cookies de nutella lleva harina común de esta harina 40 sin ningún tipo de leudante vamos a poner acá 140 gramos así que vamos a medir ahí está perfecto 140 gramos y vamos a agregar a esta nutella que tenemos acá son 280 gramos de nutella vamos a agregarle un huevo vamos a mezclar esto bien y lo único que va a restar es agregarle la harina lo bueno de esto es que no lleva azúcar extra porque acordate que la pasta de avellanas ya tiene cacao y tiene azúcar una vez que ya integramos bien el huevo vamos a ir poniendo de a poco la harina en este caso acordate 40 no vamos a utilizar ningún tipo de polvo leudante así que así de simple esta receta vamos integrando la harina y se va formando la masa para hacer estas cookies yo hoy voy a utilizar para hacer estas galletitas la flip pero acordate puedes utilizar cualquier pieza que sea bajita para poder desmoldar las de manera simple yo tengo acá mi flip no es necesario precalentar mi dada va directamente fría para todo lo que es función horno para masas así que vamos a terminar de agregar el resto de harina y vamos formando esta masa súper simple una vez ya mirar que se va formando esta masa si quieren ya pasamos a la mesada pero esto no requiere mucho nada así directamente vamos a terminar de formar la masa que queda súper tierna si vemos que se peguen los dedos le podemos agregar un poquitito más de harina pero esto ya casi que está y ahora sí mirar cómo quedó esta masa quedó espectacular ahora sí de simple vamos a ir sacando bollitos y vamos a ir poniendo en nuestra flip para cocinar estas galletitas que se cocinan también súper rápido ahora sí mirar voy armando las galletitas tengo mi flip en mantecada así que presionamos formamos las cookies y vamos colocando directamente en nuestra flip estas cookies galletitas solamente con tres ingredientes ahora sí mirar acabo de terminar nuestras galletitas vamos ahora cerramos nuestra flip y vamos a ponerla a fuego corona acordate fuego corona es un fuego que es más bajo que el mínimo que nos llega a tocar la base de la pieza con ese fueguito más o menos 15 minutos 20 como mucho y estas galletitas ya están listas y mientras se cocina nuestra galletita es lo que me encanta decían es que no tenemos que estar ahí pendientes acordate la clave es el fuego fueguito corona durante toda la cocción puedes ir seguir haciendo tu agenda hacer algún zoom lo que tengas que hacer y si te encantan los productos hacen y quieres aprovechar todos los beneficios como yo acordate que también puedes sumarte al equipo sin riesgos sin inversión ganando desde la primera venta la parte puede ser parte de este equipo no importa en el lugar del país que estés porque lo podemos desarrollar online y el pedido llega directamente a la casa de tu cliente así que mientras se terminan de cocinar puedes escribirme y te cuento todo sobre el emprendimiento y ahora sí ya están listas mirar nuestras galletitas tocamos arriba una vez que ya están firmes es que ya también vamos a apagar el fuego porque estas galletitas son bastante húmedas obviamente están calientes no es necesario dar las vueltas porque se cocinan parejo fíjate están los puntitos de la flip vamos a pasarlas ahora para que enfríen a nuestra rejilla pero lo que tienen de rico estas galletitas es que quedan súper húmedas y ahora sí en muy pocos minutos estas tardan más o menos media hora porque las hice un poquito bien corona pero mirá estas ya están frías para probar y puse mira salieron en total más de 20 galletitas que hicimos con esta receta súper práctica y acá mirá te la muestro en la bandejita me encantan porque quedan húmedas pero a su vez mirá cómo quedan crocantes estas galletitas de nutella súper fáciles ricas así que si te gustan estas recetas fáciles dale like al vídeo puedes compartirlo y hacerlo de la pieza es el que lo que te gustan